Fueron 12 días de manifestaciones que marcarán para siempre la historia del Ecuador. Días difíciles en los que se vivió caos, desestabilización y vandalismo. Días en los que la Policía Nacional demostró su compromiso innato, su espíritu de servicio y su gran efectividad. Arriesgando su propia vida, alrededor de 50 mil uniformados salieron con valor a las calles a darnos seguridad. Nuestra admiración, cariño y respeto. Muchas gracias compañeros policías. Muchos de estos valientes policías fueron víctimas de una violencia descontrolada que provocó secuelas que los acompañarán por siempre a ellos y a sus familias. Gracias policía, apoyamos su labor. A toda la Policía Nacional nos queda decirles infinitas gracias por su admirable trabajo y su inagotable amor al país. Gracias policía, estamos con ustedes. Muchas gracias por haber entregado su vida ahí. Los civiles que somos buenos, somos más que los malos. Y todos nosotros los buenos estamos bien agradecidos con la institución, porque ustedes nos defendieron. Nosotros vimos el cansancio de ustedes y ustedes hicieron lo que nosotros no hicimos. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Son un orgullo y un ejemplo de fortaleza para todos. Siempre serán nuestros héroes. Gracias por su labor. ¡Contigo policía!